Todas las cosas que te han ciego, todos los besos, toda la vida, hemos soñado, todos los besos, Si te vas, mañana no llames, si te vas. Nadie se sabe, nuestras canciones, y en nuestros conciertos, nadie nos tira acá, sujeta la verdad, y estamos contentos, todos los besos, de estar aquí, no vas a cambiar, si te vas, mañana no llames, si te vas. ¡Gracias! 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 Gracias.